¡Suscríbete al canal! Encuéntrala. Le daré un castigo muy severo por volver a escapar. Enseguida, señor. No volveré a ese lugar. Escaparé a la famosa ciudad locuendo. Ese lugar está lleno de duelistas. Mi padre jamás iría a ese lugar. Gracias por venir, Maka. Muchas gracias por dejarme ver tus cartas. Encontré muchas cosas interesantes que podría usar en mi deck. Es bueno tener visitas. Además disfruto mucho tu compañía. No puede ser. Se ha hecho tarde. Voy tarde para cenar. Nos vemos después. Nos vemos. Maldición. Maldición. ¡Auch! Lo siento mucho, no vi hacia dónde corría. No te preocupes. Fue mi culpa. Bueno, en realidad yo estaba muy distraída. Un momento. ¿Esas son cartas de Yu-Gi-Oh? Así es. ¿Tú eres duelista? Acertaste. Desde ayer estoy en la ciudad locuendo. Y no encontré a ningún duelista fuerte. Incluso les pateé el trasero a dos duelistas juntos anoche. Genial. Debes ser muy fuerte. ¿Te gustaría tener un duelo? Quisiera probar algunas cartas que acabo de obtener. De acuerdo. Pero ten en cuenta que iré con todo. No esperaría menos. Duelo. Yo comienzo. Robo. Ahora invoco al conejo rescatador. Activo su efecto. Remuevo este monstruo del juego para invocar dos monstruos normales de mi deck. Aparezcan Kavasaurus. Ahora conozca Kavasaurus Overlight. Poderoso dragón. Ruce desde las felices de tus enemigos y llena el campo de batalla de tu poder. Invocación Exting. Aparece, evolucionar la acción. Es un éxito muy kawaii. Coloco tres cartas y acabo mi turno. Es mi turno. Robo. Ahora activo fábrica de cuerda. Cada vez que activo el efecto de un monstruo de cuerda, puedo añadir un monstruo de cuerda desde mi deck. Ahora invoco de modo especial a basura adelante si no controlo monstruos. Ahora invoco al conejo de cuerda. No dejaré ningún monstruo de cuerda en campo. Activo el efecto de laggia. Usando sus dos materiales exil puedo negar la invocación de un monstruo. Laggia muéstrales tu poder. Increíble. Que efecto tan aterrador. Gracias. Mis monstruos son muy fuertes. En ese caso juego con doble invocación. Gracias a esta carta puedo hacer otra invocación normal este turno. Invoco al ratón de cuerda. No tan rápido. Activo advertencia solemne. Pagando dos mil puntos de vida para negar la invocación de tu ratón de cuerda. Laggia y advertencia solemne. No duro que las otras cartas también son para detenerme. Juego con carga de alma. Revivo al ratón y al conejo de cuerda. Recibo mil puntos de daño por cada uno. A pesar de todo. De igual manera logró invocar a sus monstruos. Ella no lo hace nada mal. Ahora activo el efecto del tiburón de cuerda. Cuando un monstruo de cuerda es invocado. Esa carta cae de modo especial. Ahora uso el efecto de fábrica de cuerda para añadir otro monstruo de cuerda. No tan rápido. Activo tiburón del espacio místico. Esta carta destruye una carta mágica o de trampa. Destruyó a fábrica de cuerda. No puede ser. Como fábrica de cuerda debe estar en campo para resolver. No podrás añadir tu monstruo a tu mano. Es una regla básica. Aún así. Ven el conejo de cuerda y la basura adelanta a verla. Poderoso fantasma. Llévanos a tu mundo fantastruco. Invocación Exil. Aparece. Alúcar el fantastruco. Uso su efecto. Usando un material exil para destruir una carta colocada. Destruyo la carta que te queda. Maldición. Ahora uso el efecto del ratón de cuerda. Cambio su posición de batalla y verigo al conejo de cuerda. Activo el efecto del tiburón de cuerda. Aumento el nivel de un monstruo y lo uso con el ratón de cuerda. Ahora tiburón de cuerda y ratón de cuerda overlai. Poderoso monstruo. Muéstrales tu poder aterrador. Invocación Exil. Aparece. Número 101. Honor silencioso Arca. Uso su efecto. Usando sus dos materiales para tomar un monstruo en posición de ataque que haya sido invocado de modo especial. Uso el axe como un material. No puedo creerlo. Esta chica limpió mi campo. A pesar de haber invocado a la aggia y colocar tres cartas. No puedo atacar este turno de vida que active carga de alma. Acabo mi turno. Estoy muy emocionada. Esta chica me está dando el duelo que he estado buscando. Es mi turno. Robo. Invoco al Evolutil a Hasso. Ahora activo Evofuerza. Tributo un Evolutil para invocar un Evolzaurio desde mi deck. Además es tratada como una invocación por Evolutil. Invoco al Evolutil Teratis. Cuando no Hasso es tributado puedo invocar un Evolutaurio de mi deck. Invoco otro Teratis. Cuando estos monstruos son invocados por un Evolutil ganan 200 puntos de ataque. Ahora con los dos monstruos Teratis Overlight. Poderoso Dragón. Ven y recorta a tus enemigos. Invocación Extra. Aparece. Evolzardoka. Que monstruos más geniales. Y su apariencia no es lo único genial de ellos. Ahora Evolzardoka ataca al Conejo de Cuerda. En cualquier turno puedo sacar del juego esa carta y en el siguiente paso de espera regresar al campo. De ninguna manera. Puso el efecto de Obdoca usando un material extinto para negar el efecto de tu Conejo de Cuerda. Increíble. Jamás indagiré semejante efecto. Ahora como cambia la cantidad de monstruos en campo. Puedo redirigir mi ataque. Ataca al Fantastruco. Con esto acabo mi turno. Es mi turno. Robo. Coloco una carta y cambio al 101 a posición de defensa. Acabo mi turno. Creo que tengo el control del duelo. Ya veremos eso. Me gusta tu actitud. Robo. Ahora Evolzardoka ataca al número 101. Puedo evitar la destrucción de 101 enviando su material instantáneamente al cementerio. Aún no piensa usar su carta boca abajo. En ese caso voy a esperar un poco. Tengo el control del duelo. Acabo mi turno. Es mi turno. Robo. Ahora invoco a la guía turística del inframundo. Activo su efecto. Cuando es invocada de modo normal puedo invocar un monstruo de tipo demonio de mi deck. Uso el efecto de Obdoka usando su material para negar el efecto de tu monstruo. No tan rápido. Activo habilidad rompedora con esta niego el efecto de tu monstruo. No puede ser. Ahora invoco a sangar. Ahora con la guía y sangar. Overline. Poderoso monstruo de ácido de la carta que nos llevará hacia la victoria. Invocación exil. Aparece. Número 30. Golem de ácido. 3000 puntos de ataque. Mientras tenga el golem de ácido en mi campo. No podré invocar monstruos de modo especial. Además en mi fase de espera debo pagar 2000 puntos de vida usar uno de sus materiales. Si este monstruo no tiene materiales no puede atacar. A pesar de tener tanto ataque, tiene muchas desventajas. Cambio al número 101 a posición de ataque. Ahora golem de ácido atacador. Número 101 ataca directamente. Número 101. De ahora en adelante. Robo invoco a misceláneo saurio. Activo su efecto. Saco del juego un monstruo dinosaurio de mi cementerio. Y si lo hago invoco otro desde mi death con el mismo nivel. Invocó otro cabasaurus. Ahora con cabasaurus y misceláneo over light. Gran arca del cielo. Ven y muéstrales tu poder. Invocación exil. Aparece. Número 101. Honor silencioso arca. Uso su efecto. Usando sus dos materiales para usar al número 30 como material. Nada mal. Ahora ataco con honor silencioso arca a tu monstruo. Evito la destrucción de mi monstruo usando un material. Increíble vuelo. Robo. Invoco al ratón de cuerda. Activo su efecto y recibo al figurón de cuerda. Ahora aumento el nivel del ratón de cuerda. Increíble. Esta chica es muy fuerte. Sigamos divirtiéndonos mucho. Conocen en un ratón de cuerda over light. Gran guerrero mosquetero. Muéstranos tu habilidad para cazar. Invocación exil. Aparece. Castel. El cañonero mosquetero. Ahora uso su efecto. Usa sus dos materiales para enviar a tu monstruo de regreso al extra death. Ahora Castel. Ataca directamente. Juegas muy bien amiga. Quiero seguir teniendo duelos contigo siempre. Muchas gracias. Tú también juegas muy bien. Es mi turno. Robo. Así fue como conocí a Aruka aquel día. Así que se conocieron mediante un duelo. Muy propio de ustedes. Desde ese día he estado teniendo duelos con Maka. Usualmente gana la que empiece primero su turno. Estamos de mediado parejas. Ustedes son unos duelistas muy fuertes. Pensábamos ir mañana al torneo de Kaiba. Así es. ¿Qué dices Drago? ¿Irás al torneo de Kaiba? Siempre es divertido vencer a Kaiba en las finales. Me gustaría ir. Iré preparando mi deck fabuloso. Maldición. Se ha hecho tarde. Mis hermanos me están esperando. En ese caso yo también me voy. Las veré mañana en el torneo de Kaiba. Mucha suerte a las dos. Las veré mañana. Mucha suerte. ¿Entonces cómo van con la búsqueda de mi hija? Es imposible. Siempre que mandamos a alguien por ella, una chica de cabello rubio nos derrota fácilmente. Es un duelista muy poderoso. Odio a los duelistas. Yo no quería que mi hija fuera uno de ellos. Sin embargo, puedo usar este pequeño juego de cartas como un medio para destruir. Si mi hija ama este juego, ya me imagino la cara que pondrá cuando lo use para destruir a sus amigos. Me llegó un mensaje de su hermano. Dice que va a enviar un duelista de elite a recuperar a su hija. Espero que esta vez no me fallen. No voy a permitir más errores. Maldición. Maldición. Veo que tienes mucha prisa. Estaba fingiendo. Sabía que estabas cerca de aquí. Vaya, eres más audaz de lo que pensaba. Sin embargo, no me enviaron aquí para tener un duelo contigo. Mañana, mientras estés en el torneo, voy a llevarme a Haruka. ¿Cómo sabes que no voy a impedir eso? Tú no podrás vigilarla todo el tiempo. Habrá un momento en el que te distraigas. Y Haruka será mía. Si te le acercas a Haruka, acabaré contigo. Los rumores son ciertos. Esta chica es peligrosa. los rumores que no contigo. Gracias por ver el video.